Bueno, vean, el miércoles de la semana pasada, posiblemente, se trajeron de la plaza de los peregrinos, que es la entrada al santuario, 10 láminas de zinc, no recuerdo la descripción, pero son estas láminas que venden en Perlomar, que son láminas extensas, largas, y el corto anda de los 17.000 a los 19.000 cortos, del total de las 10 láminas. A mí me notificaron hasta el domingo, yo me di cuenta el domingo, empezamos con todo el proceso legal, la denuncia, las investigaciones, y pues hasta el momento la policía, las investigaciones necesarias. Alguna gente vio, lamentablemente fue de día, pero nadie notificó, alguna gente vieron, pero como hemos estado haciendo varias reparaciones en el santuario, quienes vieron pensaron que era parte de la remodelación o el trabajo que se está haciendo en el santuario, pero pues pensamos que son gente cercana, que es gente de aquí mismo, y como ves pues las láminas de zinc son muy claras, si hay ayuda, pues toda ayuda es bienvenida, pero pues lo principal que queremos es dar con el paradero de las láminas y pedir pues que se frene, el cerro, inclusive desde el punto padre modesto, ya se había llevado el inodoro, láminas de zinc que cubrían los baños, y esto fue unido desmantelando. Lamentablemente como esa propiedad está, casi que el intemperie, porque lo que lo cubre es un cerco, pero eso no entiende nada, pues tenemos que medidas tomar. Somos una comunidad pobre y es difícil que digamos que vamos a poner duro perimetral, o que vamos a poner cuidador, o que vamos a poner algún otro tipo de seguridad, pero algo tendremos que hacer para que no nos sigan probando. Pero padre, importante en que si hay alguna persona donante que les quiera apoyar para mantener una mayor seguridad en el local, el llamado es abierto. Sería lo mejor, y pues estamos a la disposición de recibir todo apoyo y toda ayuda posible. Ok padre, bueno muchísimas gracias, entonces para cualquier ayuda ¿dónde pueden dirigirse? Directamente aquí al santuario, de miércoles a domingo, o pues a través de mi número, ustedes lo tienen, ustedes lo pueden compartir. Ahí vengo pues. Gracias. 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 Gracias.